De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo El último, un día, un día y terminamos, terminamos abril ¿Se dan cuenta hermanos queridos? Ahí estamos, avanzando, avanzando Y tenemos que ver que mi vida ha avanzado Si hemos avanzado, retrocedido, ese es la vida Pero lo importante es siempre avanzar No importa cuantas veces nos caigamos, no importa Lo importante es que siempre nos levanten Y ojo, ojo porque Satanás Lo único que quiere es que tú te quedes Al primer tropiezo te quedes, te hundes y no te levantes Y si le hacemos caso y no nos levantamos Al tiro nos va a seguir hundiendo Y nos va a costar cada día más levantar Así que hermano, no importa Me caí, sí Pero señor, vamos Eso, soy débil, ayúdame Y seguimos adelante Y el señor feliz Feliz porque te está ayudando Te está ayudando porque tú le has permitido Y veamos en esta palabra Estamos en los salmos En este libro del antiguo testamento de alabanza Y veamos hoy día en el salmo 13, 6 ¿Qué nos dice? Que conversamos con el señor Yo confío en tu amor Mi corazón se alegrará por tu salvación Cantaré al señor porque me has salvado Palabra de Dios Cantaré al señor porque me has salvado Hemos estado hablando todo este tiempo de agradecimiento En este mes hemos terminado de hablar De agradecer De alegría Por el triunfo de la resurrección Por el triunfo del amor Pero no saca nada El triunfo del amor El señor ahí pagó tu deuda Firmó el cheque Por Juan, por la noticia Ah, por Pedro Por José Ahí firmó el cheque Y le puso Deuda pagada Para Marta Para Jeremia Para Lalo Para Eugenia Di tu nombre Pagado Y lo puso en la cruz ¿Para qué? Para que tú seas feliz Para que tú seas Llena de la paz Y del amor Pero si tú no recibes el regalo Se pierde Mucha gente dice A él ya pagó por mi bueno ¿Y dónde estás tú? ¿Recibiste el regalo? Porque para que el regalo sea efectivo No es cierto Tú tienes que abrirlo Tú tienes que recibirlo Entonces Preguntémonos Cuando andamos así Allá Por acá Estoy He recibido He abierto el paquete Ese paquete Del amor Del señor Para que me ayude Pero cuando yo ando Miento Cuando yo ando con el chisme Cuando yo ando con la droga Cuando ando mirando para el lado Cuando ando con mi orgullo Cuando ando con mi soberbia Cuando no quiero perdonar a la gente Porque no Y lo que me hizo no tiene perdón Bueno Ese regalo no sirve Porque el señor me hizo un regalo De la paz Del amor Para que yo viva Sea paciente Sea humilde Que respete Y me va a ayudar A salir adelante Entonces hermano ¿Cuántas veces Ese regalo Queda botado? Ni siquiera me acuerdo Que exista En los momentos de peligro Sí voy Tomo el regalo Uy, uy señor Ta, ta, ta Pero ya pasó Y chao No me acuerdo Entonces Digámosle al señor En este Un penúltimo día Que nos queda En este mes Cuántas veces He recogido Y con amor Este regalo Cuántas veces Lo he dejado botado Señor Ayúdame A ser consecuente En este caminar Hacia ti En el hablar Y en el actuar Que cierran las Que un torrente De agua viva Nos inunde Llega a florecer Hoy nuestro corazón Somos tantos los que esperan La bendita primavera Y esta lluvia Nos traerá Tu bendición Limpiará Limpiará Las vestiduras Sanará Los corazones No seremos Más esclavos Del dolor Que caiga La lluvia Que venga Tu amor Que caiga La lluvia En mi corazón Que caiga La lluvia Que venga Tu amor Que caiga La lluvia En mi corazón Que caiga La lluvia Que venga Tu amor Que caiga La lluvia En mi corazón Que se abren Las compuertas De los cielos Para aquellos Que esperan En el Señor Que un torrente De agua viva Nos inunde Llega a florecer Pero en nuestro corazón Somos tantos Los que esperan La bendita Primavera Y esta lluvia Nos traerá Tu bendición Limpiará Las vestiduras Sanará Los corazones No seremos No seremos No seremos más Esclavos Del dolor Que caiga La lluvia Que venga Tu amor Que caiga La lluvia En mi corazón Que caiga Que caiga La lluvia Que venga Tu amor Que caiga La lluvia En mi corazón Caiga la lluvia Que venga Tu amor Que caiga En mi corazón En mi corazón Que caiga La lluvia Que venga Tu amor Que caiga La lluvia En mi corazón En mi corazón